La noche de ayer miércoles efectivamente hubo cena como estaba anunciado a Palacio Nacional fueron convocados, invitados por el presidente Andrés Manuel López Obrador 100 empresarios a los que el presidente les tocó un único tema el único tema que se abordó en esta reunión anoche en Palacio Nacional fue la rifa del avión presidencial y de manera más concreta pues la invitación para que los empresarios se cayeran con una corta es decir, que le pusieran dinero para comprar una cantidad determinada de boletos de los 6 millones de boletos que se van a vender para la rifa equivalente a 100 premios de 20 millones de pesos cada uno equivalente al precio del avión presidencial ese es digamos el término correcto, aunque se dice la rifa del avión presidencial pues no hay tarifa ahora, ¿qué fue lo que sucedió ayer en este alboroto de la llegada de la cena en la que hoy en la mañana el presidente confirmó si cenaron tamalitos de chipilín? muy ricos por cierto, dijo el presidente bueno, lo que encontraron los señores empresarios cuando llegaron a sus lugares, a sus mesas en esta cena con el presidente fue una carta compromiso con el menú no de la comida o de la cena porque ya sabían que eran los tamalitos de chipilín sino con las opciones para la donación de dinero y esta carta que ayer mientras se estaba comenzando la reunión se difundió a través de redes sociales fue para hacerlo muy claro el periodista Pascal Beltrán del Río, director editorial de El Excelsior quien en sus redes sociales dio a conocer la primera imagen de esta carta compromiso fechada 12 de febrero dice por medio de la presente manifiesto mi compromiso para participar de manera voluntaria en la compra de billetes de la Lotería Nacional con motivo del sorteo conmemorativo que la misma llevará a cabo en relación con el avión presidencial en beneficio de la asistencia pública hospitales y adquisición de equipo médico por el equivalente a un monto de y venían las opciones, venían los cuadritos el primer cuadrito 20 millones de pesos el segundo 50 millones de pesos el tercero 100 millones de pesos y la cuarta casilla 200 millones de pesos o sea, ese es el menú entonces ahí los empresarios tenían que marcar con cuántos se iban a caer dice el pago de la cantidad indicada para la compra de los billetes de la Lotería Nacional del sorteo señalado se efectuará en la cuenta número 01-56-711-81 del Banco Banorte nombre de la cuenta R06-HHQ-SHCP-Lotenal y el espacio para la firma atentamente y la firma del empresario y después tenía que poner otros datos señaló como domicilio para la recepción de los billetes adquiridos el ubicado en domicilio teléfono de contacto y correo electrónico y abajo es responsabilidad de la presidencia de la república el resguardo de los datos personales obtenidos los cuales serán utilizados única y exclusivamente para fines informativos y en una vez cubierto en su totalidad el monto señalado en la presente escrito la Lotería Nacional entregará los billetes a quienes los compraron básicamente bueno esta carta ha sido motivo desde ayer de una gran polémica ¿por qué? bueno varias razones rápidamente y se van a desahogar más adelante primero porque no se sabía ayer a ciencia cierta si existía o no la carta sí sí existió sí esa fue la carta compromiso y sí se presentó lo confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador primero segundo aparentemente la carta aunque sea una carta compromiso ha sido leída desde muchas ópticas primero desde una óptica de una suerte de pues este algunos han dicho extorsión a los empresarios otros les han dicho pues una invitación voluntaria a fuerza para otros ha sido un ejercicio completamente transparente ¿no? que haya la carta compromiso el hecho de que el presidente López Obrador la haya aceptado y otros se han ido más atrás en la historia cuando un presidente de la república se reunió con empresarios para pasarles la charolita así se ha dicho bueno ese término del pase de charola nació en 1994 cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari convocó a empresarios a los pinos para pasarles la charola que le pusieran dinero a las campañas del PRI este que a la postre pues ya supimos en qué terminó en el asesinato de Colosio en el triunfo de Ernesto Zedillo etcétera pero el famoso término del pase de charola se remonta a esa época y entonces bueno pues esto ha levantado todo tipo de polvaredas tras el encuentro con los empresarios reporteros le preguntaron a varios empresarios el primero que sale bueno los vamos a escuchar en un solo bloque el primero que ustedes van a escuchar es Humberto Garza de FAMSA quien dijo sí sí no sé si había una carta compromiso pero no era un pagaré y Bosco de la Vega presidente del Consejo Nacional Agropecuario quien dijo efectivamente este algunos ya depositamos ahí en la tómbola este nuestro papelito y otros no vamos a escucharlos yo puse mi firma pero le dije no no me comprometo nada porque quiero tener más información no hay ningún compromiso no hay ningún pagaré pero era una sugerencia de los montos era nada más una sugerencia ¿y a usted qué le parece este tipo de ¿y a usted qué le parece este tipo de a mí me parece que debemos derivar gracias por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en la conferencia de prensa habló de los resultados de de esta del dinero que finalmente ya habrían recolectado como compromisos ayer pero no perdamos de vista lo que dice el presidente dice no no se trata de la rifa nada más es una dice el presidente es un ejercicio aleccionador este en mi pueblo le dicen de otra manera pero a ver vamos a escuchar al presidente que no es nada más la rifa quien se saca el premio sino es un acto aleccionador una acción aleccionadora para que nunca jamás nadie se atreva a ofender de esa manera al pueblo de México que se terminen esos excesos esto lo entendieron muy bien los empresarios ayer tan lo entendieron que ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener es decir ayer hubieron compromisos por mil quinientos millones de pesos bueno pues es una es un ejercicio aleccionador dice el presidente López Obrador y al buen entendedor pocas palabras que ha dicho el presidente sobre el avión presidencial sobre la compra del avión presidencial bueno ha reclamado que quienes hoy lo critican por su iniciativa de rifarlo entiéndase políticos opositores medios de comunicación y empresarios no dijeron nada cuando se compró el avión presidencial aunque ya quedó demostrado también en un ejercicio que hizo concretamente el diario El Universal Ante esa aseveración del presidente de que nadie dijo nada El Universal por ejemplo le comprobó al presidente en una alusión directa que efectivamente si habían publicado una nota sobre el tema como muchos medios de comunicación cuando se compró el avión presidencial o mejor dicho cuando llegó porque cuando se compró fue con Calderón y cuando llegó fue con Enrique Peña Nieto hablamos largo y tendido del asunto cuánto iba a costar qué se iba a rentar qué era una millonada etcétera sobre los argumentos que se habían dado todo pero bueno el presidente en pocas palabras dice pues a todos los que se quedaron calladitos ahora ahí está la elección y le van a tener que entrar para muchos ha sido manita de puerco lo que le hicieron perdónenme el término creo que todos lo entendemos manita de puerco a los empresarios aunque dijo el presidente es voluntario la elección de puerco la elección de puerco la elección Gracias.